¡Salud, salud! ¡A la familia Ampuero por Shabayno! ¡Azabamba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y a Flores Paulino! ¡Abelab! ¡Ajá! ¡Y siempre! ¡Con sonidos! ¡Audiobobs! ¡Jesucito Arias! ¡Eso! ¡Ajá! Trincesas y melancorías La vida sin duda este pobre pecho Queridos mortales, mi corazón sufre Por el amor que lejos se espera Queridos mortales, mi corazón sufre Por el amor que lejos se espera ¡Ajá! ¡Salud, salud! ¡Hey! No sé si es lo que muchos dicen Que la lejanía es tan dormido Desde la distancia mucho más se quiere Que el amor existe esperanza ¡Ajá! ¡Salud, salud! ¡Hey! Y Nacho Maracho No es cierto lo que muchos dicen, mi amor Que la lejanía es el olvido No es así Desde la distancia mucho más se quiere ¡Ajá! Y así saludamos 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 Chau chau a Bancaicito Que bonito, muchísimas gracias